Muy buenas a todos, aquí Luxor, sigo en Final Fantasy 7, estoy buscando la materia de invocación Alejandro, ya estoy con la trastaja y nada, lo tengo que mirar porque no me acordaba como era, ya lo he visto, ya me acuerdo y era bastante más sencillo de como lo hacía yo. ¡Venga, batalla! ¡Conejitos! 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 ¡Hostia! ¡Pobre conejitos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, bien. A ver si lo puedo hacer rápido. Más batallas. Eso me va a subir nivel. Ha morido ya, cabrones. Todo nivel más. Mola, mola. Perfecto, aquí es. La primera parte. Tenemos que tocar el agua. Vale, ahora hacemos que ir otra vez para atrás. En dirección opuesta, hacia la cueva. Bueno, a la entrada de la cueva, en dirección opuesta, quiero decir. Venga, venga. Mátanos rápido. Venga, como una buena magia. Para dejarlo bien calentito. Lo hemos dicho asado. Muy nutritivo. Más peleas. Venga. ¿Qué onda más? Voy a ocio lo metido. Agarre, quémalos un poquito. Parece que tiene un frío. ¡Oh! Relámpago nivel más. ¡Qué guay! Van a echar chispas. A ver, pues ya tengo que ir por el lado de aquí atrás. Y más peleas. Vámonos. ¡Ah, pechillo, muérete ya! Tú vas a ir rápido. Venga, venga. Hasta luego. Hemos llegado. A ver. A ver si me aclaro. No puede ser. Aquí no era. Pues no. Así no era. Vamos a llegar. ¡A ver si me aclaro! No puede ser. ¡A ver si me aclaro! ¡Hasta luego! No. Así no es. Vale. Vamos a trabajar. No es. Vamos a ver si me aclaro. Vale. No se estoy en verdad. No. No he aclaro. ¿Cómo sería para este otro lado? Es que sé que era para uno de estos lados, pero no sé para dónde era exactamente. Si no, tendría que coger y volver a mirar. Es que tiene huevos la cosa. ¡Gracias por ver! A ver si he llegado ahora sí o qué A algún sitio he llegado, no sé dónde Venga, que es para hoy, que creo en mi materia, Alejandro Vas a pillar, cacholo, vete Hasta luego, chavalote Y flip nivel más, está bien, está bien Ahora no estoy seguro si era por aquí o no, creo que no Ah, sí, sí, aquí era, aquí era Vale, vale Ahora sí Otra peleita Ahora tenemos que tocar al tío ese que está ahí de color azul Eh, qué es ese bicho Da igual te voy a reventar, cabrón ¿Qué onda? No hago nada, pues con mafia Buah, seis mil Casi nada Vamos a poner la materia, Alejandro Tú, chavalote Ven para aquí Venga, va No me lo perdones Una vez que acabemos con el bicho este, pues no dan la materia No, vaya no No, vaya no Es asquerosa Buah, muerte instantánea Puta tifa. Oh, que me muero. A que me matan. Tengo una pluma fénix, me cago en la puta. Ah, ya se ha muerto. Madre mía, no tenía pluma de fénix. Si lo has peido tú, chaval. Oh, Alejandro, por fin. Esto que no lo quiero para nada, fuera. Alejandro, aquí te quiero. Así que tenía pluma de fénix, menos mal. Esto hay que organizarlo de otra manera. Vale, perfecto, magia. Vamos a curarnos. Y bueno, eso ha sido ya de como conseguir la materia de Alejandro. Pero antes, quiero ver como es porque no me acuerdo. No. 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 Vamos a ver como es. 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 Gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Vamos a ver como es. Vamos a ver como es. Vamos a ver como es. Vamos a ver como es.